Ay, Pedro, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Sí? Hola, ¿tú eres Chantal Burgos, la psiquiatra, no? Sí, ¿en qué las puedo ayudar? Yo soy Betsabella, novia de Pedro Solís. Ah, mucho gusto. Ya, 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 menos presentaciones y vamos al grano, Betsabella. Mi amiga y yo queremos saber si usted pasó la noche con Peyuco, doctora. Mira, doctorcita, no tenemos todo el día. La respuesta es bien sencilla, sí o no pasó la noche con Peyuco. Bueno, sí. O sea, que es verdad. ¿Ves? Eso era todo lo que necesitábamos saber. Ya vámonos, Betsabella. Huele demasiado a perfume caro, llame María. Momento, momento, momento. ¿Cómo supieron mi dirección? ¿Qué? ¿Usted nunca oído hablar de detective.com? Nunca. Bueno, pero ese no es el punto. Yo lo que quiero que tengan bien claro es que no es lo que ustedes creen. Aquí ha habido un malentendido. ¿Y qué es lo que necesitamos entender, ah? Peyuco pasó la noche aquí, eso no es tan difícil de captar, doctora. Pedro está muy enfermo. Está viviendo una situación muy delicada. Y bueno, si vino aquí fue para contarme algo que recordó, eso es todo. ¿Qué fue lo que recordó? Eso no te lo puedo decir. Es un secreto profesional. Ay, sí, claro. ¿Sabe qué? Mejor no siga dando explicaciones porque se va a enredar más. Ahora me va a decir que la nueva moda es que los pacientes pasen la noche con sus doctores. ¿Cómo se llama ese tratamiento, doctorcita? A ver, ¿por qué no lo atendió en su consultorio? ¿Sabe qué? Todo esto tiene un nombre. Jennifer, por favor. Todo tiene una explicación. Yo pasé ayer todo el día en la clínica de guardia y por eso quedamos en encontrarnos aquí. Y luego Pedro, bueno, Pedro no quiso regresar a su casa porque es una situación muy complicada. Ustedes no lo van a entender. ¿Sabe qué, doctora? No somos ningunas tontas. Betsabe y yo terminamos juntas el high school y sabemos perfectamente sumar y restar. ¿Ok? Yo creo que no es necesario ir a la universidad para saber lo que pasó aquí en la noche. Adiós. Vamos.